No te das cuenta Que yo vivo por tu amor Lenta mulata Quiero sentir tu calor Mulata Que tienes en tu caminar Que cuando tú pasas Te tengo que mirar No te das cuenta Que yo vivo por tu amor Lenta mulata Quiero sentir tu calor Si tú no me miras Yo no sé qué hacer Por una sonrisa Te diera mi querer No te das cuenta Que yo vivo por tu amor Lenta mulata Quiero sentir tu calor Hay mulata con tu caminar Te enloqueces a la humanidad Hay mulata con tu caminar Te enloqueces a la humanidad Hay mulata con tu caminar Te enloqueces a la humanidad Música 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 Hay mulata con tu caminar Te enloqueces a la humanidad Enloqueces a la humanidad Música 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 Música